Estamos ante una situación inédita que creo que muy poca gente la puede haber vivido antes porque la verdad que hace mucho tiempo que no se vivía algo semejante y está claro que tampoco nadie lo esperaba, pero bueno, el impacto que está teniendo todo esto es muy grande. Pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo en el tema de que acá la prioridad es la salud y bueno, estamos todos acompañando este proceso que es muy duro, que es muy difícil y bueno, creo que todos estamos tratando de ver la mejor forma para salir adelante de esta situación la cual no es fácil, digamos. Y bueno, nosotros desde el municipio nos toca estar acompañando y tratando de llevar lo mejor posible la situación, acompañando a la población desde el área social, desde la cuestión económica y obviamente de todo lo que tiene que ver con la cuestión de salud. Así que creo que es una situación muy difícil, pero bueno, creo que de esta salimos adelante entre todos, cuidándonos, teniendo los recaudos convenientes, quedándonos en casa cuando nos tenemos que quedar, así que es un trabajo arduo. Sabemos que hay trabajadores que no pueden concurrir a sus trabajos, que están en situación muy difícil y también comercios, comercios que no pueden trabajar y comercios que inclusive pagan alquiler o que tienen encima algunos empleados y que no están pudiendo trabajar y seguramente son los que constantemente le piden a ustedes a ver cómo pueden hacer y cómo hago yo, cómo está esa situación, me imagino. Sí, mira, bueno, justamente nosotros ayer un comunicado que emitimos porque nos pasó y mucha gente de la población estaba convencida que es el municipio el que determina qué actividad puede funcionar y qué no, y bueno, un poco ayer el objetivo de ese comunicado fue transmitirle a la población que en realidad esto es un decreto presidencial a la cual tenemos que acatarnos tanto la provincia como el municipio y nosotros no podemos determinar qué actividad es la que abre o no, bien, esto depende de una decisión del presidente que nos transmite y nosotros tenemos que darle cumplimiento a estas cuestiones que establecen. En el listado de actividades, justamente ayer se reflejó un resumen porque se han ido liberando algunas actividades, pero bueno, está determinado por la nación y tanto la provincia como el municipio solamente acatamos lo que dice este decreto, bien. En un momento también se generó alguna confusión porque el presidente en su último discurso dijo que a lo mejor había la posibilidad de algún aislamiento comunitario. ¿Qué pasó con esta cuestión? Es que después eso se lo transmitió a cada gobernador. Cada gobernador podía decidir proponer algo para que ellos aprueben. ¿Qué pasó? Bueno, en mi caso en nuestra provincia, que nosotros estimamos por el tema de algunos focos que ha habido cerca de la ciudad de Córdoba, el gobernador decidió no agregar ninguna ni proponer ninguna actividad extra a lo que había decidido el presidente de la nación. Así que bueno, nosotros estamos trabajando acorde a lo que ha planteado el decreto y bueno, pues no tenemos otra facultad que dar cumplimiento a esta cuestión. Entonces, bueno, un poco transmitir también a la población que no es que el municipio quiere o puede determinar qué actividad puede funcionar, sino que es lo que está escrito en todos los decretos establecidos por la nación a partir de la declaración de la pandemia. Yendo a lo que vos me planteás, digamos, de los que son los comercios, ¿no? Bueno, obviamente que nosotros tenemos un montón de planteos de los comercios. Creo que la situación de cada comercio particular, bueno, justamente es muy individual. Hay gente que, los que tienen alquileres, ahí están en el sentido de que están cubiertos por ley en el tema de que no les pueden exigir ni desalojar. Creo que ahí es una cuestión de sentarse cada uno con el que alquila y pedirle una concesión de un tiempo hasta que pueda tener ventas y poder ir pagando de a poco. Creo que es razonable sentarse a hablarlo, no se puede desalojar a nadie por ley. Creo que tampoco va a pasar, creo que la mayoría lo van a entender. Y sí, todo el tema más complicado que creo que tiene todo comercio que está abierto es el tema del pago de sueldos, ¿bien? Que sin duda que eso lo tienen que enfrentar cada uno. Pero, bueno, está habiendo algunas medidas desde la Nación para que hacer unas presentaciones a ver si la Nación colabora con una parte de los sueldos y con, creo que una exención, no sé si es exención o por lo menos una extensión del pago de las cargas sociales, ¿está? Que creo, bueno, el que pueda presentar a través del AFIP está viendo algunos pedidos, digamos, como para aminorar lo que es la carga. Ahora, que la situación es muy difícil, es muy difícil, lo tenemos claro. Nosotros desde el municipio, lo que vamos a todo lo que tiene que ver con el comercio, hemos tomado la decisión de lo que es la tasa de comercio durante los meses que dure la pandemia, no la vamos a cobrar. O sea, vamos a eximir a todo el comercio que no haya podido abrir las puertas, ¿bien? En eso vamos a acompañar. Es un pequeño aporte, pero bueno, creemos que es importante para acompañar eso y que le den prioridad principalmente poder pagar los sueldos, que creemos que es fundamental. Y bueno, y sí, lo que estamos trabajando mucho también es con muchas actividades, por ejemplo, que es todo lo que tiene que ver con las personas que hacen plomería, los gasistas, el tema de los albañiles, que es un tema complicado, que no se los está dejando trabajar y el decreto nuevo no lo permite tampoco, no ha liberado esa actividad. Así que bueno, lo que estamos es tratando de hablar con todos y ver de qué forma el municipio los puede acompañar. Creo que también hay un momento en el cual el que tenga que pedir una ayuda no tiene que tener vergüenza en pedirla, sino comunicarse con nosotros y decir, mira, necesito una mano, nosotros estamos trabajando arduamente con el área social para determinar la gente que está necesitando. Y de esa forma se han armado bolsones de alimento, gente que ha donado bolsones de alimento y de esa forma estamos tratando de acompañar todo este proceso que no es fácil, eso está claro. Pero bueno, es lo que dentro del municipio estamos nosotros trabajando para acompañar la difícil situación que estamos viviendo. Claro, y vos decís de las ayudas que el municipio da y bueno, también, menos mal que desde la Nación liberó también un poco de ayudas hacia las provincias y los municipios porque no hay recaudación, ustedes no tienen cómo ir recaudando o juntando dinero para cualquier tipo de ayuda, ¿no? Claro, bueno, nosotros ahora estamos, bueno, justamente a partir de esta semana empezamos, abrimos nuevamente la caja de 8 a 1 para que se acerque el que pueda, eso lo estamos remarcando, no es que el municipio va a salir más, se han extendido todos los vencimientos de las tasas del municipio, están todas extendidas hasta el fin de mes y si la situación sigue lo extenderemos un tiempo más, o sea, no van a correr interés ni nada, tratando de, bueno, el que puede estar en una situación mejor que acompañe, porque bueno, obviamente el municipio para poder brindar los servicios tiene que pagar los sueldos, tiene que comprar los insumos para enfrentar todo el tema de pandemia y para todo lo que tiene que ver con la ayuda social, pero bueno, estamos trabajando en eso, desde Nación la ayuda que bajó en el último fondo, la mayoría se lo va a manejar la provincia, no lo vamos a recibir los municipios por ahora, a lo mejor al fin de mes el panorama cambia, así que bueno, sin duda que es preocupante la situación porque, bueno, esto es un día a día complicado, pero bueno, estamos tratando de juntar los recursos también para poder enfrentar la situación. Bueno, así que el que pueda dar una mano, que se ponga la mano más que en el bolsillo, en el corazón, aquel que pueda para que bueno, ustedes también puedan a su vez ir, yo creo que en tu área han tenido que cambiar muchas cosas, de que antes, bueno, se repartía de una forma y ahora las prioridades son otras, ¿no? Así que me imagino que lo poco que vaya entrando tienen que tener otro tipo de destinos, ¿no? No, sin duda que las prioridades están, hace un mes cambiaron y acá está todo lo que tiene que ver con la salud y la existencia social, o sea, está todo enfocado en eso y bueno, y sin duda que tenemos varios meses en que la situación hasta que superemos esto va a ser así, y bueno, estamos trabajando enfocados en eso, en poder enfrentar esta pandemia, la situación, acompañando a la población en lo que se puede, a lo mejor no se puede en un montón de cuestiones, te voy a repetir, a ver, hay situaciones particulares de cada uno, nosotros estamos trabajando, pidiendo a la gente que se comunique con nosotros, por la vía que sea, bueno, ya ahora las puertas del municipio están abiertas para que se acerquen, pero de todas maneras, a ver, lo ideal es que ni siquiera salgan de casa, nos llamen por teléfono, están los teléfonos disponibles, publicados, estamos trabajando, de todas las personas que nos enteramos necesitan una ayuda, el área social se comunica con ellos, y estamos acompañando, es más, todo lo que sea bolsones de comida y todas las ayudas las llevamos nosotros a la casa, directamente, o sea, ni siquiera hacemos ir a la gente a ningún lado, colaborando con esta cuestión de que la gente se quede en la casa y salga lo justo y necesario. Así que, bueno, creo que se está trabajando, se está haciendo mucho, y sí, vuelvo a repetir, que es importante también que la población que sienta que está en un momento en que necesita pedir algo, que lo pida. Y también creo que hay que valorar, como vos lo decías, es un momento también en el cual hay mucha gente que está colaborando, ¿bien? Nosotros hemos recibido muchísima colaboración de gente de alimentos, gente que ha donado dinero para el hospital, para la compra de insumos, gente que ha donado, están haciendo materiales, ustedes han visto, barbijos, la gente del IPT-M, los profes que se pusieron a trabajar con las mascarillas, con las impresoras 3D. Creo que hay mucho de los dos lados, y eso está bueno, que en estos momentos es justamente donde tenemos que tirar todos para el mismo lado. Bueno, se me ocurren varias preguntas, pero seguramente, sí, vamos a dejar para jueves o viernes seguir la charla, y bueno, porque acá hay novedades todos los días, hay que ir aditando los engranajes, ¿no? No, sí, seguro, a ver, creo que esto es, digamos, una conclusión, esto sin duda que día a día va cambiando, vuelvo a repetir, es una situación desconocida para la mayoría, y que bueno, creo que todos la estamos enfrentando día a día, el municipio nos toca gestionar en este momento, en el cual todos tenemos que tirar para el mismo lado, acá no es cuestión de lo que yo creo, pienso, sino que creo que entre todo, poner una mano en el corazón, y decir, bueno, a ver, tenemos que salir adelante, entender que es fundamental el cuidado de cada uno, que si no nos cuidamos uno, no va a estar ni el presidente, ni el intendente, ni el gobernador cuidándonos sobre la cabeza de cada uno, a ver, si uno no se lava las manos, si evita tocarse la cara, si no mantenemos el distanciamiento social, cuando salimos a la calle, porque la realidad es que esto viene, es un cambio de vida cultural, digamos, porque esto viene para largo, y más allá que se vayan liberando las actividades y todo, tenemos que entender que es un cambio de costumbre, no vamos a poder compartir el mate, un montón de cosas en el otro estamos acostumbrados, lamentablemente por un tiempo las vamos a tener que evitar, entonces creo que es entre todos que tenemos que entender esta cuestión y bueno, tirar para el mismo lado, y tratar de que sea lo más leve posible, digamos.